Los fenómenos meteorológicos que se han registrado durante los últimos meses, aunados a los problemas de inseguridad y la falta de difusión turística, podrían originar una disminución de hasta 30% en el número de visitantes a la costa michoacana, informó la presidenta de la Asociación de Enramaderos de la Costa, Panfila Beltrán. La gente va y vuelve, año con año está con nosotros, y dicen que es deliciosa la comida que se prepara, pero la gente se va con mal sabor de boca por falta de servicios, tú has dicho, nosotros que hacemos de todos los servicios estamos relegados totalmente, no tenemos ni agua, ni luz, ni drenaje. En rueda de prensa lamentó que hasta el momento no hayan recibido apoyo para enfrentar los daños que sufrieron con el mar de fondo, que se registró el mes pasado con la afectación total de 17 enramadas y parcial de otras 50, cuyas pérdidas económicas asciende a más de 7 millones de pesos. Los daños fueron mínimo, por ejemplo, estoy hablando de entre 5 y 7 millones de pesos porque se perdió totalmente todo lo que es la zona de playa, o sea, tenemos invadido lo que eran las zonas enramadas, es agua ahorita, 30 metros es de agua, lo único que nos queda en pie son algunas cocinas, nada más, pero ahora sí que ya las levantamos porque estamos, nos hicimos en la parte de atrás porque con la naturaleza no podemos. En busca de mejorar las condiciones económicas de las más de 400 familias que dependen de las 78 enramadas agrupadas en esta asociación, la CANIRAC firmó con ellos un convenio de colaboración que contempla promocionar la gastronomía de la región en paquetes turísticos de nivel nacional e internacional. Con información de Sandra Saenz, informa Guasar TV.